Hoy termina nuestro amor Olvida ya el error, ya todo acabó No lo puedo comprender, si todo mi amor te di No se que faltó, que te vaya bien mi amor Que te haya feliz a ti, a tu corazón Que tonto, que tonto fui, cree que tu podrias ser mi mujer Lo acepto, ya tienes un nuevo amor Dale, dale al corazón, de tanto que te quiero yo Que estés feliz, 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 feliz Mi amor No lo puedo comprender Si todo mi amor te di, no se que faltó Que te vaya bien mi amor Que te haya feliz a ti, a tu corazón Que tonto, que tonto fui, a creer que tu podrias ser mi mujer Lo acepto, ya tienes un nuevo amor Duele, duele el corazón, de tanto que te quiero yo Que seas feliz, 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 feliz Mi amor 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 Gracias por ver el video